Hola, y bienvenidos a otro video de Lore de Anime. Soy Siglinda, su anfitriona, y hoy vamos a echar un vistazo a Mushoku Tensei y sus grandes personajes grises, mostrando cómo nadie es puro bueno o puro malo, sino más bien algo intermedio, aunque en diferentes grados. Comencemos con lo que quiero decir cuando hablo de personajes grises. Me refiero a personajes que tienen tanto lados buenos como malos combinados dentro de ellos. No son simplemente héroes legalmente buenos como Remedios Custodio de Overlord o la mayoría de los protagonistas de Isekai. En cambio, tienen sus propios objetivos, ambiciones, sentimientos, penas y preocupaciones que los llevan a hacer cosas buenas y malas. Por ejemplo, personajes como el Profesor Snape. Básicamente todos los personajes de las buenas temporadas de Juego de Tronos, Brain Unglazed de Overlord o Annie Lenhart de Attack on Titan, son personajes grises. Y básicamente toda persona viva en el mundo no es puramente buena ni puramente mala tampoco. Todo es un juego de tonos de gris. Y al retratar a la mayoría de los personajes como personajes grises, Mushoku Tensei los hace sentir realistas. No son el típico chico bueno Greg, protagonistas de Isekai que no harán nada malo sin importar cuán conveniente, útil o necesario sea. Simplemente se sienten más realistas. No en el sentido de que la magia sea realista, o que dejar que tu propio brazo haga un cosplay de la herramienta favorita de Vlad el Empalador sea realista, sino que se sienten como seres humanos reales con fortalezas, objetivos y metas. Debilidades y defectos. Rudeus, por ejemplo, es educado, ansioso por ayudar y trabaja duro para lograr sus objetivos. Realmente quiere aprovechar al máximo su segunda oportunidad en la vida y su arduo trabajo da sus frutos, convirtiéndose en un lanzador increíblemente poderoso en lugar de desperdiciar sus dones y talentos. Sin embargo, también es un pervertido sin remedio, observando constantemente cualquier cosa que camine y se vea algo bonita, sin importar la edad de las chicas ni la suya propia. Su perspectiva inicial sobre su nueva vida, comparándola más con un videojuego, incluso lo llevó a retrasar una asistencia crítica a un grupo de aventureros jóvenes e inexpertos hasta que uno de ellos murió. Pero lo bueno de ver es que Rudeus quiere crecer a partir de estas experiencias, y no las descarta como accidentes. Y en mi opinión personal, lo más relatable de los personajes grises es que a veces reconocen sus defectos, y trabajan activamente para superarlos. Esto hace que Rudeus, a pesar de su comportamiento despreciable, sea un protagonista con el que quieres ver triunfar. Lo mismo ocurre con la familia de Rudeus. Su padre casi destruyó la familia y puso en riesgo la vida de sus gemelos al engañar a su propia esposa. Lilia habría sido expulsada, y ella y sus hijos podrían haber muerto en la carretera si Rude no hubiera intervenido. Y, por supuesto, la ira y la rabia personificadas de Iris. Ella se comporta más como una discípula de Corin, que como una hija noble, indisciplinada e impulsiva, pero se preocupa profundamente por su familia y amigos. Y ella también quiere superar sus defectos. Claro, ignorar a Rude no fue lo más amable que se pudo hacer, ¿verdad? Y este patrón se aplica a casi todos los personajes del anime. Los buenos pueden parecer malos, y viceversa. Eso es lo que hace que estos personajes sean tan interesantes. No tienen una personalidad idealizada, sino que pueden tener defectos graves y cometer errores serios sin ser demonizados. Esto es realmente importante. No son juzgados por la historia, sino que la historia se cuenta desde su perspectiva, permitiéndonos entender por qué son como son, sin decirnos que son los malos por X razón. Me gusta mucho este enfoque hacia la narración de historias en general, y hacia los isekai específicamente. Dicho esto, espero que les haya gustado este video. Por favor, déjenme saber qué piensan sobre los personajes de Mushoku Tensei y sus muchos defectos. Como siempre, muchas gracias por ver, y espero verlos a todos pronto en mi próximo video.